Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Te saluda Ana. Sean bienvenidos a mi canal. Si es primera vez que ves uno de mis videos. Quiero platicarles mi experiencia en El Salvador 2023. He estado viajando a El Salvador ya tres veces seguido. Bueno, no tan seguido, pero mi experiencia que les quiero platicar es mi estadía en El Salvador. En mi punto de vista, como yo miro El Salvador para vivir allá. Ir a pasear es una cosa. Y vivir en El Salvador, en nuestro país, del país que seas, Guatemala, México. Vivir allá es otra cosa. Ya uno ya no gasta lo mismo. Ya no andas a, bueno, depende en qué trabajas allá, sí. Pero de eso les quiero platicar. Mi motivo de mis viajes. Bueno, voy a hacer otro videíto después de este. Porque he estado viajando, los motivos por qué viajo. Y aquí les voy a contar un poquito breve. Porque voy a hacer el video de unos ocho minutos a diez minutos. Este, primero, a El Salvador a mí me encanta. Les quiero decir que para mí mi país es hermoso y lo amo. Y le doy gracias a Dios por este país de Estados Unidos que nos ha brindado la oportunidad a muchos de nosotros de inmigrar a este país. Y poder trabajar y prosperar a las metas que venimos, para trabajar para nuestra casa y para un futuro mejor, para nuestra familia. So, El Salvador me encanta para vivir. Ya tenía como unos dos meses que no hago un video así de frente. Antes hacía en Washington videos. Yo vivía en Washington hace un año atrás, ahorita en mayo. Voy a cumplir un año que yo me vine a vivir a California. Bueno, yo vivía en California. Luego me fui para Washington. Estuve tres años en Washington. Luego me regresé para California. Y aquí están mis hijos. En un story time les voy a contar el motivo por qué me fui a Seattle, Washington y por qué yo me tuve que regresar para California. Esta es otra historia. Yo les voy a contar mi experiencia en El Salvador. El Salvador es muy bonito para vivir en El Salvador, pero con dinero. Sin dinero, ¿no? Bueno, yo creo que en cualquier país del mundo. Pero allá está muy bonito. El Salvador es un país pequeño donde en una hora estás en una playa, en otras dos horas estás en otro lugar. Está muy cerca todo y hay mucho turismo ahorita. Yo estuve en la playa El Tunco. Fue primera vez que fui. La verdad es que me encantó. Fui con unas amistades y unas familiares. Y está muy bonito esa playa. Hay muchas personas de aquí de Estados Unidos. Hay muchas personas, yo no sé, de México, Honduras, personas de Estados Unidos. Vi muchas americanas, muchas muchachas americanas, muchos gringos allí. Y la verdad es que está muy bonito El Salvador. A mí me encanta. A los que han visto mis videos, si se han fijado, yo allá me emociono mucho. Me encanta. Yo casi nunca rento carros, camionetas o un carro. Casi no rento carro de agencia porque allá no es como en Estados Unidos para manejar. Yo manejo y tengo mi licencia acá. Pero allá yo pago taxi, Uber, pago taxi para que me recojan del aeropuerto, pago para que me regresen, pago para andar allá en la ciudad. Y esta vez estuve en Metapán. Quiero ver. Esta vez estuve en Metapán y ahí lo que me gusta es el pueblo de Metapán, que hay unas mototaxis que te cobran dos horas para ir donde quieras, a la colonia que quieras, al banco, al mercado. Y los Uber te cobran un dólar. Depende la hora porque después de las nueve de la noche cobran tres dólares. Después de las once ya te cobran cinco dólares el Uber. Porque ya las mototaxis paran de correr hasta las seis y media o siete de la noche. Ya no hay mototaxis. Pero a mí me encanta. A mí me encanta la mototaxi. Yo ando en mototaxi dos horas. Voy aquí, voy allá. A mí me encanta. Yo voy aburrida de estar manejando aquí. A mí me preguntan que por qué yo no rento carro. La verdad es que a mí me gusta andar en mototaxi. O prefiero pagarle a una amistad conocida, un Uber, o sea, un taxi, que yo lo conozca, que me lo recomiendan para que me ande para arriba y para abajo, donde tenga que ir, a yo andar manejando. Aquí yo manejo dos horas diarias. Una hora para mi trabajo y una hora para regresar. Y luego yo trabajo de cuidando niños. Entonces yo manejo con los twins que cuido. Yo manejo todo el día, manejo y manejo. Entonces yo quiero descansar cuando voy a El Salvador. Por eso que yo no rento. Y me sale casi igual rentar un carro de agencia que pagar taxi. Porque de Texas a Metapan me cobran 30 dólares a 35. No, perdón. De Santana a Metapan 35 dólares. De Texas a Metapan 25 a 30 dólares. En fin, de tanto estar allá y pagando taxi, pagando taxi, se me van un total como de 400 dólares. Casi viene siendo tal vez igual que rentar un carro. Pero como les repito, me gusta andar en mototaxis, en Uber. Porque te llevan al lugar y ya no andan buscando parqueadero. Y luego uno no conoce. Bueno, yo mi persona, yo no conozco muy bien las calles. Aunque estoy yendo seguido, pero me pierdo. Bueno, la cosa es que estoy yendo porque yo tenía una casa. Les voy a explicar a mis amigos, amigas, si me están viendo. Yo tenía, vamos a decir tenía. Porque yo tuve una casa en Santa Ana. La compré hace 20 años, esa casa. Y esa casa yo la tuve rentada por 16 años. Entonces yo fui a pedir la casa con abogados. Luego la vendí, la puse en venta y gracias a Dios se me vendió. Por eso fui yo esta vez. La puse en venta con alguien, un real estate, que cobra un 5% de lo que te den por la casa. Luego yo estaba buscando un casa en Metapan. Entonces, por eso era el motivo de mi viaje, que fue en diciembre. Fui a pintar la casa, hacerle unos arreglitos porque le iba a poner en venta. La renté por 16 años a dos familias que fueron buenos anquilinos. Siempre me pagaron la renta, me lo depositaban a mi cuenta. Cada mes ahí estuvo la renta de la casa. Es bueno invertir el dinero en bienes y raíces, sean terrenos o en casas. Porque el dinero en el banco no produce mucho. Los intereses son muy pocos. Entonces, si compras propiedades, les ganas. Allá a los 5 años les estás ganando tu dinerito allí. Entonces, yo vendí mi casita que tenía en Santana. Estaba en una buena área. Nunca los muestro en videos las cosas a veces así porque la gente a veces mucho habla. Entonces, la casa estaba privada. Era de recámaras, dos baños, pero no era una casa nueva. Era una casa que ya tenía, no sé, unos 40 años. Yo que sé cuántos años tenía la casa. 35 años. Entonces, mi sueño era una casa moderna de las que están haciendo ahorita nuevas. De las que yo les mostré en YouTube. Las casas que anduve viendo en jardines de Metapán. Ya no compré jardines por el motivo que ahí las dan en pagos. Das una prima de 10 mil dólares. O si tienes lo que cuesta la casa y la pagas cash, lo pagas. Pero dan oportunidad en pagos, sean que estén en El Salvador o que estén aquí en Estados Unidos. Esas casas son de 100 mil dólares. Habían dos de 95 mil y la de 100 mil y de 130 mil. De 240 mil son carísimas las casas en jardines. Pero yo, este, ahorita yo, este, gracias a Dios que pude vender la casa en el precio que yo estaba pidiendo. La vendí y con ese dinerito, yo me estoy construyendo. Me están haciendo una casita y Metapán. Ahí se da la par de jardines. Es una colonia que yo no la conocía, pero fui a ver y está muy bonito. Está bien cerca de jardines. Entonces, en la próxima vez que vaya a El Salvador, porque tengo que regresar a El Salvador para lo de la casa, que va a estar terminada ya pronto, unos mesesitos más. Esa casa va a estar terminada, primero Dios. No es una casa grande, pero es una casa nueva. Y yo le pedí a Dios con todo mi corazón que yo quería estrenar mi propia casa. Una casa nueva, moderna. Y ese era el deseo de mi corazón. Y Dios me lo está concediendo. Entonces, por eso es que voy a comprar esa casita. Pero a mí me gusta más El Salvador. El Salvador está muy bonito, pero se necesita inteligencia. Se necesita estar allá en el país, poner un buen negocio que funcione, una buena ubicación. Para poner un negocio hay que buscar la ubicación. ¿Y qué tipo de negocio? Lo que se da mucho allá que yo veo es la comida. Bueno, sí está buena la comida. Y el trato al cliente. Tener una, ser amable, sonriente con los clientes. La atención al cliente es muy importante. Yo les digo porque yo trabajé de mesera muchos años aquí en Estados Unidos. Fui mesera por siete años. Y yo agarraba muchas propinas. Muchas propinas. Eso fue hace años atrás. Y me decían que era porque yo era muy amable. Y este, bueno, yo hice muchas propinas. Les estoy hablando hace, les estoy hablando hace veinti años atrás. Ahora yo cuido niños, trabajo en casa. Y este, ah, y en El Salvador un negocio es bueno de comida, o sea, de ropa. Pero se vende más la comida. Allá las pupuserías en la noche están llenísimas. Dicen que en El Salvador que no hay dinero, pero sí hay. Para el que quiere trabajar, sí hay. Es que todo está en la mente. Todo está en la mente. Todo es la sabiduría que uno le pide a Dios. La inteligencia que uno le pide a Dios para hacer las cosas. Pedirle a Dios qué tipo de negocio poner. Dónde ponerlo. Poner de socio a Dios para que a uno le vaya bien en los negocios. Y este, ya llevo nueve minutos. Ya lo voy a dejar. Mi sueño es ese, estar, voy a irme por un tiempo para probar cómo yo me siento. Porque yo ya tengo muchos años acá. Quiero estarme allá. Siempre que voy me estoy quince días. Es lo más, veinte días. Pero me quiero ir por un mes o dos meses para ver cómo me siento. Pero ya me explicaron mis familias, mis amistades allá. Que vivir allá, ya no voy a gastar lo que yo ando gastando. Yo hice preguntas hoy que estuve allá para Semana Santa. ¿Con cuánto se puede vivir en El Salvador? Unos me dijeron que con mil dólares no alcanza. Otros me dijeron que hasta sobra. Depende si son dos personas en el hogar o hay niños. Si hay dos personas, con mil dólares es suficiente. Varias personas me comentaron. Pregunté como unas diez personas. Amistades y familiares. Que sí alcanza. Porque allá lo que yo me admiré. Que un plato de comida, un almuerzo rico, sabroso. Riquísimo. Cuesta dos veinticinco del dólar. O tres cincuenta. En algunos lados pagué por tres cincuenta. En algunos lados dos veinticinco. Su tortita de carne, su paporneada, arrocito. Ensalada de coditos, ensalada fresca. Sus frescos, sus tres tortillas. Almuerzo riquísimo. Por dos veinticinco de dólar. Y aquí en California, donde yo estoy, es el estado más carísimo. Aquí un almuerzo cuesta de esos cuesta veinte dólares. Una soda aquí, una cola champanga salvadoreña que cuesta casi cuatro dólares. Hasta cuatro cincuenta las están dando en los restaurantes salvadoreños. Allá cuestan, no sé, como dos coras, setenta y cinco centavos. Entonces, yo veo que en la comida no se gasta mucho. Y yo siento que se puede vivir hasta con seiscientos dólares. Es que depende uno, como uno ministra las finanzas. Hay personas que pueden ganar mucho dinero, estando tal vez en este país, y no les alcanza el dinero. Porque se van a lugares donde no tienen que ir, lo malgastan. Y uno las finanzas, Dios quiere que uno las sepa ministrar, las finanzas. Porque uno puede estar aquí treinta años trabajando. Y si uno no sabe pensar en el futuro de uno, porque a los cincuenta años, a mí me han dicho que ya no es la misma fuerza que cuando uno tiene treinta, treinta y cinco, cuarenta años. Las fuerzas se van acabando. Y ya no dan trabajo en algunos lugares. Y da lástima ver ancianos trabajando. Pero es porque uno no piensa cuando uno es joven. Y por eso es bueno invertir, trabajar y ahorrar y invertir en bienes y raíces. Porque a las casas siempre se les va a ganar. A mí me encanta El Salvador y me quiero ir a estar un tiempo allá. ¿Por qué me quiero ir un tiempo para El Salvador? ¿Me puedo ir si quiero un año? Pues no sé. Depende cómo me vaya. Quiero ponerme un negocio. Me quiero poner un negocio y quiero estar allá un tiempo, a ver cómo me siento. Lo que yo quiero descansar es ya no pagar renta. Aquí yo pago en este apartamento de un cuarto, pago dos mil trescientos dólares. Dos mil trescientos. Aparte, todos los billes, que es aseguranza celular, gas, gasolina, la comida. Se van como tres mil dólares, tres mil quinientos al mes. Y yo lo que quiero es como descansar. Les abro mi corazón. Descansar de tanto pagar renta. Quiero estar como relajada. Sentirse bien porque no hay una cosa más importante que uno se sienta bien, que uno se sienta a gusto, sea un trabajo que uno esté desempeñando, que uno no esté allí, que yo no quiero estar aquí trabajando porque con los años vienen enfermedades. Si uno está en un lugar que uno no le agrada, entonces lo mejor es estar libre de estrés, descansando. Claro, yo me voy para allá. Yo voy a trabajar, como les repito. Yo voy a poner un negocio, sea de ropa. Estoy pensando de ropa. Poner una boutique de ropa. Ropa mixteada. Ropa fina y ropa barata porque hay todo tipo de cliente. Que hay quienes que sí tienen para comprar buena ropa y hay quienes que no. O poner una pupusería. Se vende muchísimo. Y aunque digan, aquí hay muchas. Cada quien tiene sus clientes. Dios le manda a sus clientes, a cada quien tiene sus clientes. O eso no hay problema, que haya pupuserías en una esquina, que haya un restaurante aquí. Cuando Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Entonces ese es mi sueño. Estar en mi casita, tener mi casa, ya no paga renta. Solo se paga la luz, internet y el agua. Son recibos que máximo serán unos 100 dólares al mes, entre esos tres viles. Y la comida. Y estar trabajando para que salga ese dinerito, un negocio. Y yo veo que allá todo mundo tiene su negocio. En El Salvador se vende todo, todo. O sea, hasta una piedra la pintan, se vende. Yo estuve ahí y me tapan cómo hay negocios. Si todos están llenos. Todo, las barberías, los restaurantes, pupuserías, lugares, todo está lleno. Fuimos a un lago que se llama Azahualpa, creo que se llama, no me recuerdo el nombre, la verdad. Pero allí todo el mundo vendiendo sus conchas, unos platos de conchas de mariscos con camarón. Son riquísimos a tres dólares con salsa negra, su cebollita, cilantro, riquísimo por tres dólares, riquísimo. Todo mundo vendía. Y esto de pedirle a Dios sabiduría, inteligencia, para hacer un negocio. Y el dinero se hace en cualquier parte del mundo. No solo aquí en Estados Unidos. Y yo pienso que si a mí no me fuera bien en un negocio, me puedo venir de regreso para Estados Unidos. Aunque mi sueño es que sí me funcione, que sí me trabaje, porque vendría de aquí solo para ver a mis hijos. A verlos a ellos. O ellos pueden ir a El Salvador también. Yo ya están mayores de edad. Tengo una hija y un hijo varón, que los quiero mucho, con todo mi corazón. Pero yo quiero estar allá un tiempo para ver cómo me siento. Si me siento bien allá, me quedo allá. Y si no, pues me regresaría para Estados Unidos. Aunque yo sé la vida que es aquí. Yo sé, o sea, hay gente que se viene, pues uno cuando se viene no sabe nada de este país. A cómo uno va a afrontar este país con el idioma, sin carro. Tantas cosas que le pasan a uno cuando uno llega a este país. Pero conforme pasan los años, uno lleva grande experiencia. Vas empezando de abajo. Vas ganando mejor, buscando más trabajos, aprendiendo el idioma. Y así es como Dios lo va llevando a uno de victoria en victoria. Pero sí, buscando siempre de Dios. Porque sí, bueno, yo tengo un video abajo de hace dos años. Creo que lo hice un año, no sé. Cuando les platico mi historia. ¿Qué me pasó cuando llegué a Estados Unidos? Ahí está el videíto abajo, bien abajo. Creo que ya tiene dos años que lo hice. Fue en Washington. Ahí les explico qué me pasó, cómo fue mi vida cuando llegué a este país. Qué es lo que me hicieron. Se sufre mucho cuando uno llega a este país. Pero cuando te metes con Dios, le abres tu corazón a Dios y lo buscas con todo tu corazón. Él es el que te abre esas puertas de bendición. Él es el que te lleva de victoria en victoria. Y yo puedo dar testimonio del poder de Dios. Y no les voy a platicar en este videíto porque ya se me hizo 17 minutos y le iba a hacer de 8. Pero yo les puedo platicar muchísimo, muchísimo. ¿De qué? De testimonio, de historias reales, verdades de lo que Dios ha hecho en mi vida. Aunque yo no voy ahorita a una iglesia evangélica. Yo estuve yendo a una iglesia, pero ya no voy. Pero eso no quiere decir que uno ande en cosas malas, que uno no vaya a la iglesia. Yo tengo mi Biblia, yo la leo, yo hablo con Dios, yo oro o rezo, como dicen algunos, rezarle a Dios. Dios busca un corazón constricto y humillado. Dice su palabra que él no mira la apariencia del hombre. Él mira el corazón del hombre, las intenciones del corazón, dice Hebreos, que él mira el corazón. Entonces, uno hay que adorar a Dios en su casa, donde estés, en el carro, en el trabajo, buscar de Dios. Y él conoce los deseos de nuestros corazones. Y bueno, hasta aquí les dejo el videíto. Les deseo muchas bendiciones, que Dios conceda las peticiones de sus corazones. Y pronto les estaré haciendo otro videíto. Voy a regresar al Salvador porque van a terminar la casa. Y voy a hacer videos allá, voy a mostrarles la casa, primeramente Dios. Así que los dejo a mis amigos y amigas de YouTube. Que Dios me lo bendiga a todos. Bye, bye.